Y bueno, lógicamente tengo que hablar precisamente de algo que, aparte de la agresión de Rodrigo, es lo que más indigna al madridismo. Y es precisamente que cuando ocurre una situación de estas, ¿vale? Cuando ocurre una situación de estas, decimos lo que dice Emilio Butragueño, pero ¿dónde están las repeticiones? ¿Dónde están las repeticiones? Os lo dije en uno de mis tweets. Lo tengo por aquí, lo recogí por aquí. Sí. Aquí, aquí os lo dejé, ¿vale? Ya veremos la repetición del codazo a Rodrigo aquí en Twitter. Eso fue cuando acababa de pasar, ¿vale? Y efectivamente, al final tuvimos que enterarnos los madridistas por Twitter de lo que estaba ocurriendo. O sea, de que le habían calzado un puñetazo a Rodrigo y que ahí estaba el tipo. Ahí estaba, no, no pasaba nada, no había problema. Al final todo sigue, la vida sigue adelante. Es lo que de alguna manera te pone negro. O sea, porque dices, es que encima, como decía Butragueño, estábamos esperando la repetición en el palco y no llegó nunca. O sea, la realización de los partidos, ¿de qué va el tema? ¿De qué va el tema? Le han calzado un puñetazo, tío. O sea, vamos a hacer algo. O sea, sed legales. Es que yo no sé qué ganáis con este tipo. Y ya digo que yo me resisto a creer que haya una conspiración contra el Real Madrid. De verdad que me resisto a creerlo. Pero sí que es verdad que salimos perjudicados. O sea, que ¿por qué no se repiten esas acciones? Porque tenemos que ir a buscarlo a Twitter. Porque luego vas a buscarlo a Twitter y entonces hacen una reclamación de derechos y quitan el vídeo en cuanto pueden y se enteran de que la imagen está circulando en Twitter. ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a pensar? Y lo vuelvo a decir una y otra vez. Cuando hacemos un mal partido, somos los primeros que tenemos que decir que hemos hecho un partido de mierda, como con el Girona, como el otro día en el Frente del Rayo Vallecano. Lo tenemos que decir. Pero el arbitraje, hombre, tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer su trabajo. Yo no digo que haya una conspiración contra el Real Madrid ni mucho menos. Pero que tienes una sensación de indefensión grande, la tenemos. O sea, la tenemos todo el madridismo. Pero bueno, aquí ya a partir de, no sé, cada uno que piense lo que quiera, que haga lo que quiera y listo. Porque si no...